Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona, tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Lili de Valdés. Ella es autora del libro Yo hablo con los muertos. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Aprender a Hablar de la Muerte Sin Miedo. Lili, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Hola, Carolina. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre feliz de estar aquí con ustedes, gente tan bella. Mil gracias. Este es un tema que nos deberían de hablar desde chiquitos, creo yo. Por lo menos es mi idea. Así es. Es lo único seguro que tenemos, Carol. Así como la seguridad, cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es que es el principio y el fin de una misión. Nada más. Sí. Yo siempre le pregunto a todo el mundo que si estaremos vivos o muertos, porque nosotros decidimos que aquí vivíamos y aquí moríamos. Pero cuando pasamos a la casa de ese padre amorosísimo, si tenemos fe, definitivamente allá también nacemos. Entonces hay que aprender a hablar con naturalidad y con fe, por sobre todas las cosas, del momento en que nos toca partir. Sí. No es un augurio o un mal augurio hablar de la muerte, porque hay gente que lo evita a toda costa, o si por ahí mencionan, tocan madera, como que el tocar madera lo impidiera. Pero sí se aterran, se aterran con el tema. Ayer cuando lo anuncié yo, que me pasó Judit la hoja al despedir el programa, que venías tú, vino, pero en el segundo que lo estaba leyendo, en la memoria de mi madre. Por supuesto, porque yo a ella, a mí no me aterra hablar de la muerte, ya estuve yo misma al borde de la muerte, y cuando yo le pregunté una de nuestras largas conversaciones que tenía con mi mamá, no estaba ni enferma ella, ni cosa por el estilo, faltaban algunos años todavía para que se muriera, le dije, mami, ¿por qué ya me hablaba de la muerte de su mamá? Entonces hablábamos de un tema muy natural, cuando yo quería saber cosas de mi abuelita, entonces incluso, eso incluía la muerte, ¿verdad? Entonces le dije un día, mami, cuando usted se muera, ¿le gustaría algo especial? ¡Ay, sí, hija! Me dice, como quien dice, qué bueno que tocas el tema, ¿verdad? Porque esa fue su expresión. ¡Ay, sí, hija! ¡Ay, qué le gustaría! ¡Ay, mira! Dice, me encantaría que hubiera violines. ¡Ay, qué divina! Sí, en el cementerio que hubiera violines, ah, ok, y algún repertorio en especial que quiera escuchar, qué canciones quiere escuchar, entonces me dice Amor Eterno. ¡Ay, qué lindo! Y La Barca, entonces para el entierro de mi mamá estaban los violinistas. Se honró su deseo. Sí, tocaron cualquier cantidad de veces, La Barca y otras canciones, ¿verdad? Y El Amor Eterno, entonces yo tengo esas canciones como un recuerdo no triste de que fue el día del entierro de mi mamá, no, es que se honró su voluntad. Ella quería eso y si uno deja chance de ver, luego cuando llegamos contigo a hablar de esto cuando mi mamá ya había partido y tú mencionas el arreglo que ella dice, tenía alguien, le regaló un rosario a mi mamá de orquídeas, la cosa más bella que yo he visto en mi vida, eso llevaba a mi mamá sobre la caja. Claro, y ese fue el que habló. Entonces, para mí esa fue la confirmación de que estaba presente, obviamente su cuerpo estaba dentro de un féretro, pero su alma estaba presente, estaba acompañada, es más, ahorita aquí está, aquí siento yo, ahorita está, yo siento ahorita aquí la compañía y la siento así como que sobre mí, ponele, es como una parte, ahorita la estoy sintiendo como del cuero cabelludo para abajo, ahorita que estoy hablando de ella. Entonces, yo personalmente como hija me quedé contenta de saber que si ella tenía chance de ver, iba a ver, que se había honrado su deseo. Y su vida, porque cuando logramos entender que en realidad a lo que nosotros le pusimos muerte, porque nunca me cansaré de decir que este es un idioma bastante limitado en palabras que nosotros los humanos utilizamos. Nosotros le pusimos mesa a la mesa, muerte a la muerte, pero en realidad el final de una misión es como terminar la universidad. Terminamos, terminamos, nos recibimos y nos vamos a otro lado. Es exactamente lo mismo, terminamos de aprender todo lo que habíamos aceptado o lo que pudimos aprender de la misión que nos encomendaron y en el momento en el que nos dijeron que nos íbamos a ir, nos vamos. No es un momento antes ni un momento después. A mí me llama muchísimo la atención cuando las personas comienzan a preguntarme algo y me dicen es que mire, es que eso de hablar de la muerte. Yo les pregunto, mira, ¿y usted tiene fe? Es infinita, pero le tengo miedo a la muerte. No va una cosa con la otra. El miedo es falta de fe. Cuando nosotros sabemos a dónde vamos después de esta vida terrenal, no deberíamos de tener miedo. Deberíamos de tener fe que nos vamos a encontrar, no solamente con ese padre amorosísimo, que es ese regreso a casa del que hemos hablado tantas veces, sino simple y sencillamente el que aparte de encontrarnos a ese padre, nos vamos a encontrar todas las personas que se nos adelantaron. Y eso es una promesa y siempre y cuando decidamos en libre albedrío entrar a la luz, estamos hechos. No estoy diciendo que querramos irnos antes de que nos toque. Ojo, ¿verdad? Porque no podemos partir la misión. Pero el día que nos vamos o que se nos va alguien que amamos, yo creo que deberíamos de estar en paz, en fe. Cuando a mí me dicen de mi esquela, yo les digo yo, a mí no me vayan a poner mi apesarada, ¿verdad? O no, por favor, digan, el alma de mi mamá o el alma de mi esposa o el alma de Lili ya trascendió. Va a la casa del padre, es el regreso a su casa. Deja escrito tú. Claro. Puedes dejar escrito tu epitafio, puedes dejar escrito tú. Yo quiero dejar grabada con mi voz mi nota de duelo. ¿Te das cuenta? Eso, aprender a vivir con la muerte es aceptarla en el momento en el que venga y no vivir en miedo. Porque aquel que no entiende a la muerte se acerca más a ella. Es esa gente que se pone en peligro, ¿verdad? Dice, ah, no, no se suicidó. No, fue un accidente, ajá, pero cada vez que podía andaba como loco corriendo en carro. Y no tenía el más mínimo cuidado de cuidar su persona porque podía morirse. Entonces, ¿se murió en un accidente o provocó ese accidente? O se suicidó. O se suicidó. La excusa fue el accidente. Exactamente. Entonces, tenemos que aprender a hablar de la muerte, de conocer a la muerte, de aceptar a la muerte. Porque definitivamente es únicamente el recibimiento de una misión y dejar de tener miedo y comenzar a tener más fe. Tú decías hace un ratito lo de que no estamos diciendo como que vamos a cortar el tiempo. No podríamos, porque a mí personalmente, si tú me dices a qué edad crees que te vas a morir, Caro, yo te diría a los 104. Imagínate. Es el número que me viene, que cuando yo me voy a morir es de 104 años. ¿Y sabes que me muero mañana? No, ay, no, ¿qué a los 104, pues? No. Y yo, al estar en reconciliación con la muerte, no estoy deseando morirme. Y si mañana fuera, era mañana que tocaba. Exacto. Mira, yo ayer, precisamente, en el grupo lo comentaba. Muchas personas creen que yo hablo de esta manera por depresión. Y no, no, para nada. O sea, de veras, de veras, yo he aprendido a ser feliz. Y es ser feliz con todo. Porque aprende uno a ser feliz con lo que viene y aprender de eso. Pero yo sí les digo, si me toca hoy o si me toca mañana, está bien. Está bien porque seguramente eso lo acepté yo. Seguramente ya estoy segura que terminé mi misión. Y ya creo que en mi vida he logrado muchísimas cosas. O sea, estoy preparada, tengo fe en Dios. Creo que he tratado de no hacerle daño a los demás. He ido caminando en una vida que si mañana me toca, perfecto. Ya saben que los amo y ya, ¿verdad? Y no se olviden de poner verbo no sustantivo de Arjona. Porque eso sí me encantaría que lo pusieran. Son esas cosas que cuando uno aprende a vivir con la vida y la muerte, puedes decirles a tus seres amados sin temor a que crean que estás enojado, o deprimido, o que simple y sencillamente ya te querés morir. ¡No! Todo tiene su momento. Nadie se muere en la víspera. Por horrible que sea el accidente, o por bello que sea quedarse dormido, ese era el momento. Y esa es la forma. No, pero él, lo que se iba pasando, ponerle a las señoras que murieron en el accidente del espectáculo este aéreo, ya estaba en su programa de vida que así iba a ser. Gente que se gana en una rifa su boleto de avión y el avión se cae y ahí se mueren. Y el pacto de que el otro señor que iba en el avión, que era un experto, lo que hacía, viniera a tener el accidente de matarlas. Y morirse él. Es su culpa. No, claro que no. Y se murió. Porque son esos pactos salmáticos que hacemos y que los que nos quedamos no los entendemos, por supuesto, porque para mí fue un shock tremendo después de convivir con ellas tanto. ¿Tú las conocías? Claro, claro. Ok. Entonces fue un shock tremendo. Imagínate, fue el cumpleaños de mi hijo, estábamos en el cumpleaños de mi hijo cuando a mí me avisan. Y a pesar de que entiendo y conozco la muerte y hablo de ella como la hablo, el perder a un ser querido y sobre todo en una acción tan dura, porque fue muy duro, te choquea en un momento. Por supuesto, yo entiendo, yo sé, es más, sé muchas cosas que vienen, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, convivía bastante con ellas. Pero el punto está en eso. Nadie se muere en la víspera. Les tocaba. La chatilla nunca se pudo haber imaginado que fuera a morirse con su hija. Es que ella vivió para su hija la vida entera porque su hijo se había muerto en un accidente. Entonces, ella jamás pensó. Pero mira lo que es la vida. Les tocaba y los tocaba en el mismo momento y juntas. Pero si quería ella una muerte donde no sintiera. Pues definitivamente tuvo que haber sido así la aceptación y el pacto porque nunca lo vieron venir, nunca lo vieron, ¿verdad? Cosa que no es igual con el niño. Pero entonces el niño, ¿por qué el niño? A mí me preguntaba el otro día, pero entonces, ¿por qué el niño se quedó vivo? Porque a él no le tocaba. Exacto. Porque él había aceptado, aunque él ahorita no lo pueda entender, había aceptado. A nivel almático. Lo que pasó. Exactamente. Pero, desgraciadamente, nuestra parte humana es tan egoísta, tan comodona, que no entiende o no quiere entender que todo lo que nos sucede es porque hemos aceptado. ¿Tú no has visto la película que está en Netflix que se llama La Llegada? No. No, no, no. Te la recomiendo. Ah, lo voy a ver. Te la recomiendo y se la recomiendo a todos los que nos están escuchando y tienen Netflix. La Llegada, spoiler alert, diría mi familia, pero habla, el mensaje para mí que tiene en redondo toda esta película es, ella, la protagonista, nos da una lección de lo que es aceptar la vida con todo lo que la vida le presenta. Ella, al tener contacto con estos extraterrestres, le dan a ella la oportunidad o toma ella de ellos esa habilidad de ver todo el conjunto de lo que es su vida. No en tiempo lineal, ayer, hoy, mañana. No. ven todo. Por ejemplo, de cuando Carolina nació hasta el momento en que Carolina murió, todo lo que a Carolina le tocó vivir. Como cuando estamos allá porque no hay tiempo ni espacio. Exacto. Entonces, ella, al tener esa habilidad de ver como en conjunto todo lo que le iba a acontecer sin signos de positivo y negativo porque hay de las dos cosas en la vida de uno. Por supuesto. Y libre albedrío que es el que lo busca. Exacto. Ella, desde su libre albedrío, elige vivir la vida con todo lo que la vida le va a implicar vivirla. Y digo yo, le digo a mi marido, vení, tenés que ver porque él ya la había visto en el cine. Repítenos el nombre. La llegada. Arrival, creo que se llama. La llegada. Hay que verla. Yo la quiero volver a ver. Hay que entenderlo. Sí, porque te tienen, como quien dice, presente, futuro, pasado, presente, futuro, pasado, presente, entonces no sabes qué momento. Solo estate atento y la vas a comprender. Claro. Pero para mí el mensaje de esa película es, la lección es, acepta lo que la vida te presenta porque tiene sus luces y sus sombras. Claro. Tiene matices, es lo que vienes a vivir. Aprender. No puedes hacerte el quite. No. Lili, hay que aprender. De lo que te toca vivir. Mira, hay muchas personas que se ríen cuando yo lo digo, pero es que es la verdad. Todas las almas nos amamos. Todas. Absolutamente todas. En alma, todas nos amamos. Lo que pasa es que cuando venimos a vivir esta misión, nos borran la memoria porque muchas veces nos toca venir a enseñar con un método muy duro y muy feíto. Seguramente cuando regresemos a la casa del padre, nos vamos a volver a dar un abrazo y decir, qué fregada te di, pero eso tocaba. Lo que pasa es que como todo lo que no nos favorece, aprendimos a decirle que era feo, que era malo, que no me gusta, que duele, en lugar de que nos hubieran enseñado, hija de mi vida, ahorita que ya me estás empezando a comprender, mi amor, no hay tal cosa de bueno y malo. Todo está a tu servicio. Padre lo tiene todo a nuestro favor y nos va a servir para despertar, para trascender, para volver a casa, para recordar quién realmente somos, para estar más en conexión con él. Así que a todo lo que, hay un libro, también se los voy a recomendar. Buenísimo, es el experimento rendición, The Surrender Experiment. Amé el libro, buenísisísimo. Entonces, ahí también te habla el autor, porque él habla de su experiencia, el plan que él tenía en su vida, que era como muy chiquito, porque él ya quería vivir en su vagoneta, en el medio bosque y sin que la gente se metiera con él ni él meterse con nadie y yo solito, mis meditaciones en contacto con la naturaleza. Pero, en un proceso, él decide decirle a Dios, me rindo. O sea, ok, voy a probar. De aquí en adelante, yo no voy a dudar, no voy a cuestionar a todo, me guste o me disguste, a todo le voy a decir que sí, ante todo me voy a rendir, todo lo voy a aceptar. Y empiezan a sucederle cosas y le decían, no, yo ya dije que lo iba a aceptar y lo tenía que aceptar. Claro. Y es una cosa, Lili, de favorecerle, el hombre era feliz con lo nada que tenía, el hombre no quería terminar el grado en la universidad que estaba sacando por ayudar a otro a que terminara de graduarse, se termina graduando él también. Entonces, nada de lo que él quería. Claro, porque los caminos son distintos. Mira, la vida de él fue tan expansiva y tan gloriosa y tan exitosa y tan abundante y tan bendecida. Claro. Y él solo decía, Diosito, ¿tú querés decir que sí? Sí. Y a todo, todo lo iba aceptando a través de la rendición. Y como nosotros, por no dejar lo que según nosotros tenemos, no nos abrimos a lo que viene. que es esa rendición. Por lo chiquito renunciamos a lo grande. Renunciamos a lo grande, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a que el acabar la misión, lo único que es es eso, una graduación de un grado de aprendizaje, comenzamos a vivir nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro hoy, en amor, en felicidad, aceptando que todo lo que nos pasa es solamente para ganar esos temas, esas teorías, esas clases que necesitamos ir aprendiendo para ser mejores. Entonces, dejamos de estar temiéndole a lo que no deberíamos de temerle. Deberíamos de temerle más a hacerle daño a otro ser humano que a la muerte, porque al final eso se va a ver reflejado. A mí, cuando un humano me critica, yo pienso, ok, perfecto, si tú crees que desde tu punto de vista religioso, teórico, o lo que sea, tienes derecho de criticarme, de juzgarme, ese es tu problema. Pero habla más de sí mismo quien te está criticando que de ti. Porque a mí, lo único que me interesa es ir caminando mi camino, haciendo lo mejor para quien verdaderamente podría, en un momento dado, juzgarme, que es ese padre amorosísimo, y que no me va a juzgar, porque sabe perfectamente lo que estoy haciendo y por qué, me va a enseñar, más no castigar. Pero la gente no lo entiende, vivimos en miedo, vivimos en miedo de la muerte, en temor al castigo, en miedo de la vida, en miedo de la vida, claro, porque no nos atrevemos a tomar decisiones por temor a equivocarnos, Lili, ahí no estás viviendo. El que no se equivoca no aprende, exacto, es que así es de fácil, pero cuando nosotros solamente queremos verle un lado a la moneda, el otro lado se queda perdido y no aprendimos. Entonces, todo lado, toda cosa que nos pasa en este mundo tiene un motivo, tiene una razón y tiene un tiempo. Entonces, debemos aprender de eso y cuando logramos esto, comenzamos a entender que podemos hablar de la muerte de la misma forma que podemos hablar de la vida, porque no hay una sin otra. ¿Cómo le cambia su expresión o su sensación, Lili, a las personas que van contigo? Yo puedo hablar por mí, pero como a los casos que has tenido, de cuando van con esa duda o a lo mejor un poco de desconfianza o a lo mejor el problema es mucha tristeza, cero resignación, ninguna aceptación de que este ser querido se haya ido. ¿Cómo le cambia su ser, su estar cuando pueden tener ese contacto con esa persona que están extrañando tanto? Mira, yo creo que parte de veras voy a seguir insistiendo que es fe. Cuando nosotros decimos, ah, es que mi mamá o mi papá se murió, ya están en el cielo, lo decimos mucho del diente al labio, no lo entendemos y lo aceptamos como es y seguimos llorando y seguimos diciéndole porque te fuiste y esto y el otro. Cuando llegan conmigo y la misma persona que ya se fue, que está más viva que nosotros, ¿verdad? Ojo, porque nosotros el cuerpo nos pesa, ellos ya no les pesa ese cuerpo, están más vivos. Lo primero que les dicen es, estoy bien, estoy feliz, estoy más joven, ya no uso lentes, ya no hay dolor, ya no hay pena, ya entiendo todo lo que pasó y son tan directos para decir cosas que yo no puedo saber. ¿Qué los hace sentirse en paz? Yo tengo una empleada que me decía aquí la gente entra llorando de tristeza y sale llorando de felicidad. Y es cierto, es increíble cómo hace el cambio el poder hablar con ese ser que perdieron y decir, perdieron corporalmente, pues, y decirle gracias por venir, qué bueno que estés bien, qué bueno que no te dolió la muerte, porque muchos de los látigos que nos tiramos los seres humanos es, es que, ¿qué sentiría cuando se murió? Nada. No puede sufrir el alma antes de que haya un accidente, antes de que haya un dolor muy fuerte, el alma sale del cuerpo. Creo que sufrimos más por lo que nos quedamos, nosotros. Y por lo que asumimos. Resintiendo, ya sea que nos hicieron o lamentando porque no dijimos más que queríamos, porque no compartimos, no dimos más de nuestro tiempo con esa persona, no tuvimos más detalles, entonces yo creo que eso nos duele, eso nos duele muchísimo si no lo logramos hacer, si no hay esa reconciliación con ellos. Entendimiento sobre todo porque mira, cuando yo le digo a la gente que todos los seres humanos hacemos lo que podemos, cómo podemos y en el momento en el que podemos hacerlo, porque lógicamente esta Lilia Valdez de 60 años no es la misma de 15, de 20, de 30, o de 40, o de 50. Gracias a Dios he ido caminando en mi vida, en esta misión, entonces a los 20 años seguramente tomé decisiones que no hubiera tomado ahorita, pero los eran parte de ese aprendizaje para poder llegar, ¿quién sería yo sin mi historia? Si yo no hubiese vivido toda esa historia, no llegaría hasta donde estoy y no quiero decir con esto que ha sido maravilloso y un lecho de flores y todo así, no es cierto, he tenido buenas, he tenido regulares, he tenido malas, pero todo me ha enseñado, me ha llevado a donde estoy y ahora escojo que todo eso que en algún momento vi como malo y irregular fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, sí, es lo que a muchas personas dicen, ¿cómo es posible? Hay un libro que aquí lo menciona, El cáncer salvó mi vida. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces, diciendo, ¿cómo es eso que hay gente, mucha gente, Marta de Baile, que es alguien a quien sigo, yo vamos a compartir material de ella, si lo quieren empezar a descargar como contenido, se lo piden a Judit, ¿cómo reconciliarte con la vida? Es el tema que trabajan Gaby Pérez y Gaby Pérez Islas y Marta de Baile en su programa, que ella tiene un programa de radio en W Radio en la Ciudad de México y yo la sigo a ella, me encanta, me encanta sus invitados también, puedo aprender de ella también, entonces, ¿qué te iba yo diciendo? De cómo reconciliarse con la vida. Ese es el tema que estamos compartiendo, todo esto son cosas que si no las aprovechamos en el momento, yo creo que sí debe haber gente que se muere con muchísimo miedo, Lili, así de, que se aferran, supe de alguien que no hace mucho murió y decía ella la mamá, era la mamá, murió la hija y no estuvo en la casa para el momento porque ella estaba en las últimas, es la hija y la mamá no quiso estar porque dijo si yo estoy, yo la retengo y ya es justo que mi hija descanse, entonces, a simple vista alguien puede juzgar de, wow, qué mamá más indiferente, no, esa fue una acción de amor y esta chica que murió le había pedido a Dios da mi vida padre porque batalló 12 años con un cáncer de poder ver a mi hija llegar a sus 15 años qué día estaban enterrando a esta señora el día de los 15 años de la hija ese día fue el entierro entonces, ojo también con lo que decimos y con lo que pedimos con lo que pedimos sobre todo porque se le concedió y la patoja le dice a su mamá sabía lo grave que estaba su mamá que ya estaba en las últimas y le dice mami gracias por amarme como me has amado gracias por todo lo que has hecho por mí quiero decirte que cuando tú no estés yo voy a estar bien descansa si tu cuerpo necesita ya descanso descansa a los minutos estaba muriendo claro o sea tenía no estaba la mamá reteniéndola con su dolor su angustia porque ahorita esa mamá está sufriendo la partida de la hija y créeme que esos actos de amor fueron más para la mamá y para la hija que se quedó que para ella que trascendió porque ella tenía día, fecha, hora ya ella se tenía que ir pero por eso me trae cuando la gente me dice es que yo no estuve ahí en el minuto en el que me salí pero por favor si fue en ese minuto era porque así tenía que ser necesitaba que te salieras necesitaba que te salieras yo siempre digo lo de mi papá mi papá ya no hablaba y mi mamá se levantó a las 6 de la mañana y me dice tu papá me está llamando venga seguramente la quiere usted a su lado ella entró yo me salí y ella él murió entonces cada quien sabe a quién cómo dónde a qué hora le toca entonces esto que hicieron ellas es maravilloso porque ellas lograron entender en ese acto de amor que ya su cuerpo no servía su alma está viva estaba muy enferma pero su cuerpo ya no sirve es como que la computadora está magnífica pero ya el teclado y todo lo demás no sirve pues ya no entonces tenemos que entender eso y tenemos que aprender hablar de la muerte como lo que es todos los días nos morimos el otro día que fuimos a donde el doctor había una fotografía de un esqueleto y le digo yo al doctor perdón doctor ya se fijó que todos tenemos la muerte adentro y por supuesto que se comenzó a matar de la esqueleto y usted cómo habla es que es cierto le veo todo el mundo dice mire ve una calavera hay la muerte y todos la tenemos adentro el esqueleto el esqueleto sí ahí viene con uno desde chiquito y va creciendo con uno claro no sé si cuando como se ve la inocencia o se ve pues qué pecado puede tener un niño o sea la muerte de los niños cuesta aceptarla y no la entendemos sobre todo ¿verdad? porque en realidad la muerte no es un castigo lo que sucede es que es el tiempo que tenemos en la tierra para cumplir la misión que nos encomendaron entonces si la misión era de meses en meses se va si la misión eran añitos pues cinco siete nueve años se van y si la misión nos toca llegar a los ochenta y cuatro a los ciento cuatro como tú dices bueno pues esa misión era más larga pero la muerte no es un castigo y mucho menos es un castigo para los que nos quedamos porque tenemos que asumir la responsabilidad que cuando la pérdida más dura que hay es una madre que pierde un hijo pero cuando aceptamos en alma que vamos a dejar que ese hijo que engendramos que trajimos al mundo se vaya antes que nosotros es en conciencia almática de que ese niño ya tenía que irse y nos pidiera un favor que lo tuviéramos el tiempo que iba a estar venía con una lección para nosotros ese periodo corto es siempre un aprendizaje y seguramente ese ese niño ya terminaba esa última misión y solo era pedacito que le faltaba y esa madre amorosísima en alma dijo yo me presto a ser su madre para que pueda recibirse con honores lo que pasa es que ya cuando la humanidad el ego y todo esto que tenemos en la humanidad nos viene porque a mí que hice que tenía mi niño lindo porque llevárselo a él y entonces nos comenzamos a torturar con todas esas cosas y no nos conectamos con nuestra alma y aceptamos que nosotros le hicimos el favor a esa alma de que se fuera antes tú tenés un hijo muerto Lili no yo no tú no gracias a Dios no pensé no 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 yo créeme que con todo y todo lo que he vivido toda esta esta misión siempre le digo al señor que por favor si acepté que uno de mis hijos se fuera antes que yo que me deje esa lección para otra misión porque no sé si lo aguantaría y eso que te estoy hablando de que soy yo que he vivido y reggaete vivido con la muerte pero es que ese golpe es muy duro he visto madres madres y más madres pasar por mi casa o por mi clínica un duelo muy fuerte porque es una parte tuya esa es esa pérdida si no tiene nombre pues yo si le digo si a mí me tocara vivirlo porque si tengo estas conversaciones con Dios claro digo solo padre dame el cómo vivirlo el cómo soportarlo el cómo sostenerlo el cómo entender y aceptar que esa así es como tenía que ser porque y seguro nos va nos va dar la fuerza si nos tocara pero ojalá que no hayamos sido tan fuertes como para aceptarlo porque de veras debe ser tremendo es tremendo es es muy fuerte es una parte tuya es que es como que se te quitarán un pedacito de corazón pues y no 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 de veras de veras esa es de la ayer que hablábamos de las misiones esa tal vez es la misión más fuerte que una persona pueda aceptar enterrar un hijo imagínate las mamás que les toca enterrar a todos si no a todos a varios es como los abortos verdad los abortos hay gente que los critica que los juzga pero es que muchas veces viene dentro de la misión y había que hacerlo porque esa alma solo necesitaba enseñar ese pedacito o se viene porque no era no le tocaba más que ese pedacito pero como nos encanta juzgar y criticar nos cuesta entender cuando dejemos de juzgar de juzgarnos de criticar y de criticarnos y comencemos a darle el lado de enseñanza a todo lo que nos pasa absolutamente a todo la vida nos va a resultar mejor sí porque no sabemos o sea no tenemos la menor idea de qué es lo que esa mamá o esa persona está viviendo claro y se nos da bonito y barato el decir que bárbaro como es posible o ya condenar al infierno o sea cuando estamos teniendo ese tipo de acciones Lili quien está en el infierno desde dónde lo estamos diciendo desde el infierno interior exacto mira yo tengo un caso de una señora que se le murió su hijo estaba muy jovencito era teenager y la adolescente y hubo alguien que la criticó diciendo bueno pero y que si de todas formas siempre lo dejaba abandonado qué derecho tiene alguien para decir eso de una madre que está sufriendo la pérdida de un hijo y qué tal que la misión que ella traía era esa precisamente para poder pasar por ese momento entonces es muy triste que en el lugar de tratar de entender la misión y de esa manera caminar en un camino mejor hacia el final vivamos viendo a quien criticamos ¿cómo vives tú? ¿cómo haces tú en lo personal Lili? para aceptar prepararte o estar en buena comunión con tu propia muerte mira creo que la forma que he encontrado es estar bien en mi vida el que trata de estar cada día mejor en su vida camina mejor a su muerte si yo trato de no lastimar a los demás si trato de ser congruente en mis actos si trato de ser no dar limosna porque la limosna no sirve es compartir si yo tengo alguien decía no yo yo regalo lo que me sobra no 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 comparte lo que tienes esa es la diferencia cuando uno comienza a vivir una mejor vida y en más felicidad sabe que va caminando a una mejor muerte esa es esa ha sido mi filosofía entonces se me va el nombre de otra película que termina con esa frase donde ella es una periodista y trabaja en un canal de televisión y sale a reportear sucesos afuera y anda con su camarógrafo y todo entonces dice vive cada día como si fuera el último porque un día de estos lo será entonces no postergues para mañana si hoy puedes hacer esa llamada si hoy puedes decir te amo si hoy puedes estar cerca de alguien si hoy puedes dar eso que tu corazón te está diciendo desde hace rato dalo y todavía la estás pensando porque porque mañana a lo mejor no estás tú o no está esa persona así es entonces ese dolor se aumenta es exponencialmente más grande porque si hay dentro de nosotros culpa negligencia desidia en cuanto a la pérdida de un ser querido la vamos a llorar y la vamos a llorar profundamente hay que hacer lo que nos nace del alma siempre mira hay personas que se dedican a decir es que yo no llamo a nadie porque como a mí no me llaman como así como así haz lo que tengas que hacer si el amor es un regalo si la llamada es un regalo haz en la vida da regalos de amor que si la otra persona no puede verlo aceptarlo o recibirlo no importa tú caminaste tu camino entonces pasan diciendo más es que a mí nadie me llama que tomar la iniciativa de llamar a alguien con amor ¿verdad? y entonces esas son las que no, yo no voy ahí porque cuando fulanita alguien mío se murió no fue por favor seamos auténticos seamos nosotros hagamos en amor lo que nos nace porque así vamos a ir viviendo una mejor vida claro, si vivimos desde ese resentimiento de porque no me llamaste no me dijiste no me invitaste quien sufre es uno quien se limita es uno quien se pierde el evento es uno quien o sea estás como aliado tuyo o como enemigo tu propio enemigo sí, sí así es entonces cuando aprendemos a vivir en esa tranquilidad sin cargas la vida nos es más fácil y podemos estar preparados en el momento en el que nos toque el boleto está comprado venimos y nos vamos a ir el día que nos toca es que fíjate que tenía tanta vida por delante y mi pregunta es ¿y según quién? ¿y según quién? porque todo el mundo dice lo mismo pero no es así es cuando es aquel dicho de que cuando se toca aunque te quites cuando es para ti ni aunque te quites y cuando no es para ti ni aunque te pongas sí tal vez porque sabemos que somos finitos o sea que nos vamos a acabar que nos vamos a morir pero a la vez vivimos una cosa contradictoria que vamos a vivir para siempre sí entonces eso nos hace por un lado desvalorizar la vida porque no la agradecemos con todo lo que el día de ayer nos trajo ¿cómo voy a agradecer? es horrible que me pasó pues sí en el momento me deja en shock me pasan cosas que dice uno yo subí hoy por ejemplo estresada sudada de axilas o sea tuve que ver un par de cosas hoy antes de venir a la radio pero digo bueno lo bueno es que a veces me toma minutos volver a recuperar mi centro a veces me toma horas a veces me toma días claro pero cada vez es más más rápido mi recuperación de de estar centrada porque nos perdemos mucho cuando no aceptamos las cosas como son cuando no aceptamos las cosas como son somos nosotros quienes estamos complicando la vida claro y la vida mal vivida es la que nos lleva a un proceso de terror de la muerte porque cuando estamos ante una amenaza de una enfermedad que la vida está así como que de un hilo entonces ahí por qué nos ponemos a hacer negociaciones con Dios ahí sí nos acordamos porque no la aproveché antes de sino que hasta que estoy avisada de que la puedo perder ahí me pongo en a cuentas mira yo siempre digo que aquel que deja de ser agradecido deja de ser bendecido porque sinceramente debemos agradecer cada instante de vida sea lo que venga porque todo tiene una razón un motivo y un aprendizaje cuando aprendemos a vivir así nos es más fácil en tratar de buscar ese centro del que tú hablas verdad la gente que no se da cuenta de eso siempre va a estar fuera de centro siempre porque buscan es increíble como la miseria busca compañía verdad entonces alguien que es miserable busca una pareja unas personas unas amigas que son iguales de miserables porque eso las hace felices verdad las hace sentir que están en lo correcto están en lo correcto exacto en cambio cuando uno está bien pues igual en ese mismo nivel ventratorio de bienestar va a buscar personas que estén con uno que saben estar bien así es sí es contagioso esto de ser agradecido el otro día venía en el elevador y una persona a la que nunca había visto es un señor por como iba vestido y por todos los papeles que iba pensé es mensajero pero no tienes idea lo que impactó mi vida porque entra con una sonrisa al elevador y una bendición y así Dios le bendiga abundantemente en este día y yo me quedo así wow y se lo digo yo iba solita en el elevador él entra y me deja me hace abrir la boca claro y le digo yo wow que bonito ay señor le dije mire y yo eriza 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 que hermoso regalo me acaba de hacer gracias por ser como es gracias por mostrarme que nosotros que yo también puedo ser así y que que Dios lo bendiga le dije esa bendición que usted da y como despedida cuando salí yo del elevador te vuelve a repetir Dios la bendiga abundantemente y yo cuán difícil puede hacérsenos eso Lili bendecir a alguien cuando yo te bendigo a ti me estoy bendiciendo a mí en el camino lo que doy recibo primero pasó cuando yo digo cosas de gratitud de bendición de reconocimiento de generosidad de de amor incondicional a quien primero les hacía es a mí claro porque todo eso que pasa por la boca de uno por la mente de uno por las acciones de uno te llena te llena ya lo demás es tienes tanto para ti que das te voy a poner el otro lado de la moneda porque a mí me pasó hoy lo contrario yo entré al elevador iba una jovencita que conozco y dice iba en el teléfono verdad porque ahora vivimos perdidos en el celular entonces vengo yo abrí la puerta y digo buenos días y se me queda viendo con una mirada de no me interrumpa y con un modo me dice buenos días yo me bajo antes que ella y entonces le digo muchas bendiciones feliz día fulanita porque yo sé quién es y se pegó un susto porque nunca esperó que yo devolviera con amor lo que ella me estaba dando a mí pero también ahí es esa parte importante porque no solamente las personas que nos dan amor son las que necesitan o deberían cuando te tiran tierra ellos son los que más necesitan amor exacto pues obvio que no lo tienen por eso es que están tirando tierra exacto entonces es bien importante como tú dices agradecer a esas personas que te dan con tanto amor esas bendiciones pero también es importante regresarle a aquella persona que no puede dártelas porque como tú dices anda por la vida echando tierra pobrecita pero si es bueno que nosotros entendamos que no podemos ser igual que la persona que no está actuando bien deberíamos de hacer lo que tú dijiste reaccionar positivamente y hasta ser igual que la persona que te está dando una bendición ¿verdad? porque esa es parte de vivir para morir y no de morir todos los días esperando a la muerte que hay gente que vive así vive muriendo todos los días de enojos de cóleras de envidias de mil cosas para esperar la muerte que le tiene tanto miedo ¿por qué le tiene miedo si ya vive en ella? están neutro como zombies están neutro cuerpo sin alma digo yo ¿verdad? porque eso es lo que pasa muchas veces y cuando aprendemos a vivir en esta vida con todas esas bellezas que ese padre amorcísimo nos ha regalado comenzamos a entender que morirnos no es lo peor que nos puede pasar es de veras el recibimiento de una misión y los que mueren y tienen la oportunidad de regresar y continuar en la vida así es el propósito o los que nacen Lili con todo el camino desde el inicio a incubadora conectado a mil máquinas los bebecitos digo yo y viven y salen de esas son esos pequeños guerreros de luz y si uno así es la misión que esta persona tiene o el testimonio que tiene que dar yo creo que esas vidas son como yo lo veo como grandes vidas grandes almas que eso les tocó a ellos y a su entorno a sus familiares pasar por la angustia por el tienen el alma en un hilo amaneció vivo demos gracias hoy por eso entonces para los que han muerto y regresado que hay gente hay muchísima gente pocas se atreven a hablarlo pero hay mucha gente que ha tenido esa experiencia y por eso es que le pedí a Judit que volviéramos a dar hoy entre el contenido van a tener además del video de cómo reconciliarte con la vida es la entrevista que le hace Marta de Baile a Gaby Pérez Islas está también el libro de Anita Morjani muero por ser yo o dying to be me porque ella cuenta esa experiencia de cómo estando condenada ya ante su familia por el médico de horas escasas que le quedaba de vida según el médico que es otra cosa bueno ahorita te digo lo otro y ella pues hace esa transición y comparte con su papá y comparte con su mejor amiga y puede ver cómo es del otro lado y tiene la oportunidad ella quería quedarse o sea era tal el dolor que ella tenía en el cuerpo con un cáncer y la paz que encuentran ahí entonces ya ya no quiero lo otro a ella le tocaba regresar o sea ya no había pena de ay mi mamá se va a quedar sufriendo por mí o mi marido ay pobre de mi marido no no hay ese pobre no se pobretea porque estar con Dios o estar aquí en la tierra yo creo que no hay comparación no definitivamente como que como que con Dios la cosa entonces ella comparte de una manera tan amena en ese libro se lo súper recomiendo si no lo han leído te decía yo es que te iba a decir del otro del bebecito un bebecito que está con su vida y ahí va nace pesando dos libras y media bajó a dos libras ya pesa cuatro libras y fraccioncita conectado a veinte mil máquinas y yo creo que este niño trae una sí una misión y ves a su entorno la mamá una muchachita súper entregada súper amorosa conectada con el bebé entonces digo yo ¿por qué somos tan rápidos para decir que algo puede ser una maldición una desgracia o una tragedia cuando es esa maldición esa desgracia o esa tragedia lo que nos va a permitir hacer ese giro en la vida en el caso de Anita Morgiani que ahí tengo mi foto con ella en Arizona de feliz cuando la conocí y el corazón me acerco para decirle si me podía tomar una foto y que yo era su fan eso a ella le cambió la vida ella anda por el mundo ahora dando charlas y para eso era y el claro y el mensaje que ella tiene de ¿por qué dice haces muchas cosas en la vida por miedo a lo peor no lo haces no lo haces en luz dice hay gente que está afanada con comer sano que si las vitaminas que si esto que si aquello pero desde donde ella habla por ella y dice yo lo hice muchos años pero después de tener ese contacto con el más allá me di cuenta que todo lo que yo hice por mí lo hacía desde el miedo hoy yo hago las cosas desde el amor hoy como sano porque alarga mi vida o me va a dar una mejor calidad de vida no por miedo a enfermarme entonces yo lo hacía todo por miedo hoy yo puedo ver la vida desde otra perspectiva y puedo ver con facilidad la cantidad de errores que cometemos en las escuelas al educar niños en los hogares al educar hijos porque lo único que estamos transmitiendo es miedo en las iglesias o sea en todos lados el mensaje nuestro es miedo no pórtese bien porque va a ser bien para usted no pórtese bien porque si no se lo van a castigar por favor que es eso mira el mayor problema que tenemos uno de los problemas que los seres humanos tenemos es cambio de roles verdad ese rol de que cuando yo creo que soy la mamá de mi mamá y en realidad soy la hija o soy y desgraciadamente en nuestro actuar hacemos que nuestros hijos a veces lo hagan por una orden subliminal que nosotros le dimos verdad cuando un papá se divorcia de una mamá y tiene un hijo hombre y le dice bueno ahora tú eres el hombre de la casa pero que es eso por favor no si ese niño es un niño y es un hijo el otro día oí a alguien diciéndole al hijo mayor el hombre que le estaban diciendo eso bueno ahora que murió tu papá tú eres el hombre de la casa y la que seguía en la fila para dar el abrazo del pez a mí era yo y en cuanto se quita la persona igual la hago yo yo que lo abrazo y le digo al oído no es cierto lo que te acaban de decir cancelado le dije tú eres hijo y tú nunca vas a hacer el reemplazo de tu papá al lado de tu mamá jamás tu mamá le toca vivir su vida ahora en viudés de la forma como ella elija vivirla pero tú solo puedes ser hijo solo y te das cuenta que son las ordenes que les damos a las criaturas o por ejemplo el otro día que vi a yo una esposa que le decía verdad que yo soy como tu mamá y yo le dije por favor no 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 seas tu mamá seas su esposa punto no cambiemos los roles y escuchemos lo que decimos por favor de un monazo le echamos un tache a mi suegra si yo me siento la mamá de mi marido tacho a mi suegra y me tacho a mí misma como esposa estoy haciendo fatal fatal verdad entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida en nuestro lugar en el rol que nos corresponde con quien nos corresponda con amor ver que todo lo que pasa tiene un motivo y una razón de ser por feíto que nos parezca recuérdense todas las almas nos amamos a veces no nos recordamos pero la más cercana tristemente los almas más cercanas a nosotros son las que más misiones más duras tienen para enseñarnos y para que le enseñemos ahí están nuestros más grandes maestros y ahí es donde somos los más ojalá humildes alumnos porque si entramos como en humildad a ese aprendizaje el crecimiento va a ser va a ser salto cuántico Lili porque si no vamos a entrar a guerras eternas de no aceptación de pelear de porque a mí se nos da muy muy rápido ser víctimas muy rápido entonces el víctima no crece el víctima sufre eso sí lo tiene garantizado sufre pero no va a crecer porque y lo peor es que no se limita a sufrir él tiene que hacer la vida fregada a quienes están a su alrededor porque como que yo solito pero es que mira es que eso nuestra esencia tiene olor les digo yo o sea si tu esencia es linda el olor es exquisito y va por todos lados pero si tu esencia es fea es pestilente entonces también se pega en todos lados decidamos qué queremos de nuestra vida porque la vida es una onda expansiva y dependiendo de cómo es mi vida va a ser la vida de las personas que estén a mi lado y en a la hora de ya estar en el proceso de la separación de un ser querido en todo lo que es Lili el velatorio y el entierro y todo eso hoy las funerarias te dan unos libritos de legado si uno puede comprar su contrato funerario con anticipación no es ser ave de mal agüero es sencillamente ser alguien previsorio porque en algún momento va a morir y si no lo usa usted y es alguien muy querido que en si le murió usted le puede regalar ese servicio funerario y ahí hay una guía de cómo uno quiere dejar todo ordenado morámosnos en orden claro vivamos en orden y moramos en orden mira con lo de los seguros es otro relajo mire es que un seguro ay no y acaso ya me está matando no es que es precisamente para que viva tranquilo porque porque está dejándose de gastar su plata para dejarle a sus hijos compre un seguro gástese lo que se les la gana porque de todas formas el seguro se lo van a pagar entonces es ver la vida desde otro concepto ver la vida como lo que es vida vivir feliz y no muriendo todos los días porque hay gente que se muere por gastarse 100 pesos pues si está vivo viva viva sea feliz haga lo que tiene que hacer deje de tenerle miedo a la muerte porque cada vez que le tenemos más miedo a la muerte estamos perdiendo tiempo de ser felices y hable qué creencias tiene usted de la muerte platíquelas con sus hijos no crea usted que sus hijos no necesariamente piensan lo mismo que usted si tiene algún antojo cuénteles así como yo le pregunté a mi mamá cuénteles qué les gustaría si teme que se van a pelear cuando usted no esté déjelo todo establecido haga un testamento déjelo todo estipulado ahí les quiero dar un regalito en la experiencia que he tenido con personas que fallecen y después hablan de cómo dejaron sus herencias sus testamentos quiero comentarles que hijo es hijo no importa si ese hijo según humanidad se portó bien se portó mal era bonito era feo era gordo era flaco era malcriado no lo era eso no importa hijo es hijo entonces esas personas que le dejan más a uno o todo a uno y nada a otro o menos a otro porque se portó malcriado en vida cuando el alma ya trascendió se da cuenta que hijo es hijo y que debió haber dejado todo en partes iguales así que piénsenlo si van a dejar algo piénsenlo cuando estamos en alma ya no hay ningún tipo de ese dolor hijo es hijo y muchas veces el que más nos fastidió era porque era más regalo el que nos tenía que dar de aprendizaje sabes dónde veo yo también ahí no es problema pero sí situaciones que se pueden complicar un poquito más es si hay hijos de un matrimonio y de otro matrimonio o de dos o tres matrimonios a quien heredo a quien no heredo quienes se avalanchan como buitres quienes quieren quitarle a los papás quienes y luego te dicen bueno tú como papá vas a heredar que vas a heredar plata propiedades problemas con la plata y las propiedades si no quieres hacer eso déjalo escrito déjalo escrito y luego ya hablándonos a los hijos como hijos aceptar lo que nuestros papás hicieron hicieron que si a qué le tocó veinte a mí me tocó dos así era regalo regalo porque no todos van a heredar parejo entonces para que yo peleo con mi hermano pero es que ese fue el más desgraciado ya le quedó veinte así le tocó y como les digo por eso es que les doy este regalo porque en realidad cuando somos humanos las decisiones que tomamos son muy humanas pero cuando ya estamos en alma y entendemos que tal vez el que más nos fastidió era el que más nos amaba porque esa era la misión que le tocaba ahí es donde decimos ay debía haber sido justa con todos y entonces hay que pensar hijo es hijo si tengo cinco parto en cinco si tengo cuatro parto en cuatro ay pero aquel no importa aquel es mi hijo ok aquí tenemos unas preguntitas Lili dice buena tarde lindo tema para mí es un tema importante hablo con mis hijas que cuando muera no me velen que me tierren pronto y las melodías que me gustaría es a mi manera y amor eterno y el resto de la familia dice que no puedo hacer eso usted que me aconseja gracias feliz tarde le saluda Blanca yo le aconsejo que les pregunte por qué no usted puede hacer lo que usted quiera con su vida y en el momento porque usted no se ha muerto ya les está doliendo claro haga lo que usted le dé paz y si esas quiere dele y si quiere que no la velen perfecto usted pida tiene derecho a eso yo sí quiero música también y a mi manera esa es tu canción dice mi marido dice claro que cuando yo me muera mi lápida va a decir aquí ya sé quien en vida hizo lo que le dio la gana ay pues qué rico ay me da risa porque digo yo bueno es que no es lo que me dé la gana es que solo puedo vivir mi vida Lili yo no puedo vivir la vida de nadie más por eso eso ya lo entendí yo creo que a mí me van a poner aquí no está Lili está el cuerpo que le ayudó a vivir esta vida pero ella ya no está aquí porque en realidad para mí y en el caso de ella lo que dice que usted quiere que no la velen y que la entierren pronto yo le recomendaría para que salga de dudas pase a una funeraria y pregunte porque hasta donde yo sé depende de la hora en que uno fallezca tiene que cumplir unos ciertos requisitos de proceso de velación legales sí entonces si usted quiere que la cremen tiene que pasar todo el proceso velatorio o a menos que hagan ahí es que no no se van a hacer movidas para cuando te muras pero ponele si te moriste a la una de la mañana no sé si te dejan que te dejen enterrarte hoy a las tres de la tarde si moriste en un accidente no se puede no tienen que hacer autopsia sí si no estabas enfermo todo tiene trámites legales hasta la muerte tiene trámites legales entonces usted organícese y organícese bien y pregunte en una funeraria porque hasta donde yo entiendo hay una cantidad de horas que lo tienen que velar a uno y si a usted la van a cremar cuando se cumplen esas horas porque no es que sale de la casa y de una vez al crematorio no no entonces ya después ya se la deja el cuerpo seis horas en el crematorio y dicen que se tiene que quedar un familiar ahí y ya cuando pasaron las seis horas entonces ya te entregan tu cajita con las cenizas bueno vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestra invitada Lili de Valdés autora del libro Yo hablo con los muertos y el tema de hoy es aprender a hablar de la muerte sin miedo tenemos el contenido les va a dar Judit hoy el libro de Anita Morgiani Muero por ser yo y también la entrevista que le hizo Marta de Baile a Gaby Pérez Islas Gaby es muy buena bueno Marta también el tema que ellas conversan en esa entrevista es cómo reconciliarte con la vida dudas comentarios a esos dos números ya volvemos hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy ya estamos de vuelta con nuestra invitada Lili de Valdés aprender a hablar de la muerte sin miedo es el tema de hoy en otra pregunta esta dice buenas tardes me crió mi tía ha sido el ejemplo de amor palpable ella descansa hace unos cinco años nunca la he soñado ni a ningún otro ser querido que ha partido ¿por qué será? creo que soy yo que me bloqueo gracias exactamente eso desgraciadamente cuando nosotros vamos atrás de un sueño nuestro sueño siempre va un paso adelante estoy completamente segura de que los debe haber soñado pero usted no lo recuerda así que créame que en el momento en que usted ya esté más tranquila y deje de estar insistiendo en que quiere soñarlos cuanto menos lo sienta los va a soñar recuerde cada cosa hermosa que le tocó vivir con su tía o con otros seres queridos llénese de esa sensación de alegría y gratitud dice muy buena tarde felicitaciones por tan hermoso programa gracias yo tuve un hijo muy grave cuando él tenía 12 años y los médicos dijeron que se iba a morir y pues Dios me lo dejó vivo y ahora ya tiene 21 pero no he podido superar todo eso que pasó y soy muy aprensiva con él me cuesta mucho siempre estoy pendiente de él en todo momento pero sé que tengo que superarlo porque Dios me lo dejó más tiempo no tiene un pulmón pero lleva una vida normal Amiri que tengo que hacer para superar eso gracias y bendiciones yo le diría que todos los días que lo vea que lo abrace que lo bendiga que lo despida porque se va a estudiar a trabajar no sé recuerde que está aquí deje de quitarse felicidad pensando en lo que ya pasó si se lo dejaron aproveche cada instante deje de perder el tiempo pensando en lo que ya pasó el amor es más importante y ahí está deje de ser aprensiva porque nadie sabe en qué momento le toca entonces aproveche mejor lo que tiene ¿sabe qué puede hacer? algo como los alcohólicos solo por hoy solo por hoy agradezca cada que usted abra sus ojitos al amanecer agradezcale a Dios y a su hijo honre la vida de su hijo honre el alma de él que elige quedarse en la vida cada día que él amanece vivo es un día que él sigue eligiendo quedarse en la vida y de gracias infinitas a Dios por ello y tenga presente usted no sabe si se va a ir él o se va a ir usted primero no sabe a veces desde nuestro egoísmo decimos me quiero morir yo primero al que le toca le toca entonces suéltale a Dios sígale agradeciendo a Dios los años que lleva ya hay gente que le ha tocado vivir procesos Lili muy duros con familiares enfermos y le decía a esta amiga hace poquito hace un par de días los médicos porque me decía que era este bebé que te hablaba que nació prematuro y bajó a dos libras de peso es que además tiene no sé cuál cosa el nombre de la enfermedad no se me quedó entonces en cuanto ella termina de decir el nombre de la enfermedad yo le digo cancelado mira te puedo pedir un favor sobre los médicos está Dios así es por un lado por otro hay médicos que no diagnostican sentencian y para Dios no hay nada imposible empezar a agradecer la salud de los pulmones de este bebé que eso es más grande claro que temer que no ya está condenado ya el doctor dijo que tiene tal enfermedad no 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 nuestra boca tiene poder escuchemos lo que decimos y si se nos sale algo cancelémoslo hay que tener más fe eso es lo que siempre deberíamos de tener fe bendiciones a usted y su invitada tengo un hijo con una enfermedad mental él lo llevó se está en tratamiento pero es desesperante verlo sufrir y para mí oír que no para de hablar yo le pido a Dios que se lo lleve antes que a mí porque no tenemos familia que me puede decir mil gracias mire las personas que tienen alguna limitación mental tienen una forma más fácil de comunicarse de ver a las a los espíritus porque no tienen frontera de una humanidad en el cerebro como nosotros de qué miedo o es un fantasma o esto del otro ellos simple y sencillamente miran y hablan los escuchan y les hablan yo creería que lo que necesita es darle algo para que se tranquilice para que esté un poco más tranquilo mire el San John's World que es té pericón solo que es en pastillas y una pastilla hace como que tuviera litro y medio de té pericón podría ayudarle es 100% natural pero pregúntele al médico antes la hierba de San Juan la hierba de San Juan es el té pericón y eso lo podría ayudar y sobre todo mi consejo es si usted puede hablar con él y escucharlo escúchelo pregúntele no sé estoy hablando por hablar porque no sé qué nivel tiene ¿verdad? pero usted podría comunicarse con él y tranquilizarlo no es nada malo desgraciadamente muchas veces decimos que es una esquizofrenia ¿verdad? y los esquizofrénicos pues hay que pastearlos pero habría que ver exactamente qué es lo que le está pasando ok dice hola les cuento mi caso mi papá murió hace cuatro meses de una metástasis yo soy la hija mayor de cuatro hijos mi papá pasaba más tiempo conmigo y por ende yo estoy todavía muy triste y tal vez con un poquito de cargo de conciencia porque cuando él estaba en sus últimos minutos de vida yo me fui de mi casa porque sabía que si lo veía morir no lo iba a dejar partir tranquilo hoy me siento mal por eso hasta escuchar música me hace sentir culpable quiero superar eso un consejo por favor gracias es lo que te decía la mamá de esta chica que se fue de la casa porque dijo si yo me quedo la voy a retener no la voy a dejar morir si usted se fue como un acto de amor él necesitaba estar solo o con otras personas que no fueran usted para irse no se sienta culpable no se sienta responsable de eso cada quien tiene su momento y se va a ir en el momento en el que le toque el que no quiera oír música poco a poco va a irlo superando muchas veces no queremos ni vestirnos de otro color que no sea negro o no queremos comer la comida que comía porque no lo recuerda todo es un proceso pero hay que hacerlo con amor y sin estarse latigueando y culpando de lo que usted no tiene la culpa la culpa es un acto lo más lejano del amor que usted se puede imaginar no 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 para nada estuvo con él lo atendió lo sirvió le dio lo acompañó hizo todo lo que podía en vida y si como bien le dice Lili fue un acto de amor de su parte retirarse porque usted también en el fondo comprendía que su papá necesitaba descansar ya en paz entonces darse de palazos no le sirve de absolutamente nada y estoy segura que usted llegará a hablar con él y lo primero que va a decir es que él está bien y eso ni lo está pensando dice buenas tardes qué pasa si no se cumple con el deseo de alguien para cuando muera un cuñado quería que lo enterraran en su tierra natal pero los hermanos decidieron otro lugar por la distancia y porque la mamá es anciana gracias no pasa nada eso era un deseo que él tenía en vida y que nosotros los que nos quedamos vivos queremos honrar nos vamos a sentir bien de hacer algo que él quería pero si no se puede si las circunstancias no lo permiten créame que para él es mucho más fácil ahora ir a su tierra natal porque ya solo con pensarlo está ahí así que no se sientan culpables les hicieron lo que pudieron como pudieron y cuando pudieron dice buena tarde bendiciones porque después de la muerte de mi padre toda la familia ha tenido muchas pérdidas laborales y de salud puede ser esto normal gracias pues la verdad es que habría que ver exactamente qué es lo que está pasando verdad porque no tiene nada que ver una cosa con la otra pero puede ser que emocionalmente ustedes estén jalando ciertas cosas y eso haga que pierdan el empleo pero que una cosa vaya legal a la otra no ok la siguiente pregunta vivo con miedo todos los días y eso no me deja vivir la vida como se supone la debería de vivir mi problema es que todo me preocupa cualquier tema una mala noticia mi corazón no va a aguantar tengo problemas con mi esposa y eso me hace sentirme peor y deseo con todo mi corazón salir de este problema por favor díganme qué hago para poderme sentir mejor ahora mismo tengo estos síntomas lo primero que yo le diría es comience a valorar su vida como lo que es está vivo está sano piense en amor en felicidad mire todo lo que ha hecho en su vida es más aunque no hubiese hecho nada solamente poder ver vera el cielo azul comience a vivir a amarse usted mismo a respetarse usted mismo a ponerse atención usted mismo y a dejar de perder el tiempo poniendo atención a otras cosas que lo único que están haciendo les voy a en su vida yo le aconsejaría definitivamente buscar de dónde viene esa programación que usted tiene para que todo le preocupe eso creo que lo podría ayudar muchísimo porque lo que está teniendo es ataque de ansiedad pánico sí porque todo eso lo alimenta uno la leña que usted le está metiendo a esa sensación tan ingrata que enciende en el cuerpo viene de su mente de sus pensamientos es usted quien alimenta ese malestar con pensamientos negativos pensamientos de miedo de que algo falta de que algo perdió de que algo no debería de estar siendo así de escasez de que no he logrado o sea es muy duro el látigo que está usando y puede ser que sea muy controlador y por eso es que no suelte nada porque quiere controlar la forma de ser de otros el dinero la forma de proceder todo lo demás y eso agobia agobia mucho sabía que ver que es exactamente lo que le está pasando lo que pueda alegrar alegrar no es verdad arreglar arreglar con su mujer háblelo proponga la solución y lo que no se puede arreglar no se va a arreglar y no porque usted lo quiera es que ahí nos perdemos Lili es que yo quiero es que yo necesito es que así debería de ser debería entonces ya te fregaste porque tú solita te estás condicionando las cosas por eso el libro ese del experimento rendición buenísimo si tiene Netflix señor le recomiendo busque la película La Llegada y póngale mucha atención porque la protagonista de esa película es nuestra maestra de cómo a sentir o decir sí ante las cosas como son ella los extraterrestres le dejan ver el tapete completo de cómo iba a ser su vida y le entró con todo venían cosas no muy lindas en su vida y le entró a sabiendas de eso de que así es con todo entonces ojalá y pudiéramos nosotros pudiéramos vivir así ¿verdad? entonces esa es la última pregunta yo solo quería comentarles algo dime cuando uno dice es que yo quisiera ser encontrar una persona para ser feliz no no es así nosotros debemos ser felices de nosotros y compartir nuestra felicidad con otro que ya es feliz para que unamos la felicidad porque nadie es feliz en función de otra persona y este señor está pensando que eso lo tiene triste no es eso claro las soluciones no vienen de afuera vienen de dentro todas las respuestas están adentro que no se parecen a lo que usted está asumiendo que debería de ser ahí es donde viene la diferencia ¿verdad? pero suelte lo que no está en usted controlar la señora por ejemplo que decía que le pedía a Dios que se llevara antes a su hijo porque no tienen otro familiar eso es eso es una arrogancia que tenemos hacia Dios usted lo está haciendo desde el miedo desde su angustia desde su amor como madre claro como que quien va por él ¿verdad? pero si lo vemos atrás de eso de su miedo y arrogancia usted le está diciendo a Dios que usted sabe más que él cómo deberían de ser las cosas y él tiene el control de todo tengamos fe hay que tener bueno pues donde pueden ustedes contactar a Lili de Valdés en Facebook está como yo hablo con los muertos y también está como Lili de Valdés en internet es www.almasallainlinea.com repito punto ay Dios www.almasallainlinea.com gracias Lili gracias a ustedes yo estoy para servirles siempre cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy la mujer de Valdés la mujer de Valdés la mujer de Valdés ers Fusion aplaude murió c Gracias por ver el video.